Hay soldados tan sacrificados Que han dejado su sangre en batalla Se merecen todas las medallas Y los tienen aquí abandonados ¿Quién se ocupa de darles su pago? ¿Quién se encarga de este batallón? Mi sergento Marcel Pujazón Con respeto no es como señala Nos dirige nuestra mariscala Nuestra líder, nuestra inspiración La señora Francisca Zubiaga Valentía y coraje en acción Hay soldados, han sido cegados La señora los ha embrujado No los culpo, le pasa a cualquiera Ella hechiza con esas caderas Hay soldados, no sean inocentes Las niñeras para los muchachos El ejército es para los machos Que el mariscal Gamarra salga al frente Que ella traiga comida caliente Y su esposo nos venga a pagar Huelga militar, Francisca a cocinar Que venga el mariscal a pagar nuestro jornal Huelga militar, Francisca a cocinar Que venga el mariscal a pagar nuestro jornal Hay soldados, vergüenza les queda Para aullar como muertos de hambre Son abejas, hechas un enjambre Vuestra abeja reina os releva Su lealtad vale un miserofiambre Salten perros por vuestras monedas Yo los chuelitos Ustedes contra mí Yo los benditos Les tengo que decir Quien les lavó sus heridas Quien lloró con ustedes Las vidas perdidas se les olvida Les tengo que decir Yo los chuelitos Ustedes contra mí Yo los bonitos ¿Por qué actúan así? Con quien lamentaron nuestras caídas Celebramos triunfos con baile y bebidas Se les olvida Les tengo que decir Con quien combatieron hasta la fatiga Quien fue su madre, su hermana, su amiga Chulos chuelitos Ustedes contra mí Viva la mariscala Viva la mariscala Viva la mariscala Viva la mariscala Uuuuh